La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido, el presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público, no se pretende hacer apología y tampoco se analtece personaje o actividad alguna, si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. Una de las historias que más incitan al misterio, es la que detalla el desenlace y rompimiento del alto mando con Sinaloa, aquel hombre que acompañaba al cadete en las montañas de Tubutama, allá por el sexto mes en el 2010, el quinto mes guardó silencio y los dejó a su fuerte, fue el principio del infierno literalmente, una emboscada de la cual se rumora, más de 50 hombres perdieron la vida, batiéndose entre el árido terreno y las ráfagas que sin descanso atizaban desde lugares ocultos, una emboscada casi perfecta, de no ser porque a los hombres que querían tumbar resistieron los impactos y lograron sobrevivir. Fue ese el antecedente, cualquier camiseta con la letra B puesta y bien pintada, te podrá confirmar sin tantas vueltas, que a muchos les da miedo tan solo recordar ese episodio, sobre el poco conocido como Alto Mando. Pero no hablaremos del cadete, Chapo, Alfredo, de Chino Botas y menos del Trini, porque hay muchos que nada saben y otros que saben, porque estuvieron ahí, prefieren nunca haber estado. Desde entonces, pasear por Sinaloa ya no es lo mismo, me dice la fuente, después de siete años en la escuela, como le llaman algunos, el chicali vuelve a recordar sus andanzas en el movimiento, para dar paso a lo que me quiere contar. Eh, vato, a ti que te gusta subir historias de los chacas, apúntate estos datos, que tal vez te sirvan, ahí los acomodas, para completar la vida de malo, el hubierita al que le dedicaron el corrido. Decían que seguía vivo, muchos de los que no lo conocieron, pensaron que había fingido su final, que lo vieron en el velorio, playera negra de marca y pantalón oscuro de gabardina. Es él, decían sus amigas, sin acercarse por temor, o tal vez por el impacto. Me tocó estar ahí, pero no fue así, a muchos les cuesta resignarse, que el hubier ya no existe. El hubieramán Torres Núñez, su nombre completo. Que el hubiera, ya no existe, no hay mañana, pasó, el pasado dejó cicatrices, pero con el tiempo las eliminó. Hoy exactamente en el mes de diciembre, se cumplieron 12 meses, que el malo se fue, por atrabanjado, por no ser rejado, yo creo que por hombre, ay júzguele usted. Hasta antes de que la Federación de Sinaloa, tuviera la fractura irreparable, de Arturo y Alfredo Beltrán, contra los Guzmán y los Zambada, los plebes tomaban el malecón, en fiestas y relajo, desde el viernes y hasta el lunes. Se amanecían tomando y bailando, con las muchachas y los camaradas, los hijos del Chapo, y los hijos de Alfredo Beltrán, son primos. Se conocían muy bien, y había ambiente. La prensa les puso los juniors, a los hijos de los pesados. Pero también le decían los juniors, a los retoños de las familias, de dinero, y de políticos en Sinaloa. Venían hasta Sonora y Nayarit, con los hijos del Chapo, Zambada y Beltrán. Se la pasaban, conviviendo con el Cachorro Marcial, hijo de Manuel Fernández. Atanasio Torres Acosta, el Tachillo, hijo de Manuel Torres. Damaso López, el mini licenciado, el hijo del señor Damaso. Este, que fue director del penal de Puente Grande, cuando el Chapo se escapó por primera vez. Luego de la fuga, les ofreció todas las comodidades en Sinaloa, y desde entonces, la familia de Damaso, era muy cercana a la familia Guzmán. También Arturo Mesa, el hijo de la emperatriz, Alejandro Coronel Mardueño, de los Más Morros. El hijo de Don Nacho Coronel, o Luis Fuentes, que fue retoño del comandante Fuentes, producto de las pasiones con la reina del Pacífico. Ahí se incluyeron entre los jóvenes, que no eran familiares directos, pero que se hicieron populares, como pistoleros, que cuidaban a los hijos de los jefes, o se movían los encargos, en una época de bonanza para Sinaloa, y especialmente, cuando había billetes, en Mazatlán y Culiacán, donde todo el gobierno los dejó crecer, hasta que se les vino el cielo encima, y se hizo la guerra, en el último trimestre, en el 2007. El UBIER era cercano a los jefes, confidente del cadete. Recuerdo alguna vez, cumpliendo en algunos trabajos, de los que ya no hablaré, porque son asuntos que nadie sabe, que estuvimos allí, y así es mejor para todos. Errores de los que ahora entiendo, no debimos haberlo hecho, pero si me preguntas, quién rompió la federación, te diré que fue la gente del Chapo, y Don Mayo. Don Mayo siempre lo respaldó, aunque, mira déjame decirte la verdad, tal vez a Zambada, le incomodaban algunos arranques de Guzmán, porque Don Ismael, era más consciente, de que nos estábamos dando en la torre, entre nosotros mismos. Fíjate que desperdicio de Sinaloa, ya teníamos de rodillas a los Zetas, y el Golfo se había arrinconado, los arellanos ya estaban muy debilitados, y en la mira de los güeros, pero se viene el pleito de Don Arturo, y el Chapo Guzmán, que en lugar de hacernos más fuertes, la federación se convirtió en un infierno. Fíjate nomás, fíjate, lo que le hicieron a la familia de Nacho Coronel, todo por la ambición de querer ser los únicos en el negocio. Los escoltas, o hombres de guerra, solo acatábamos órdenes, por decir un ejemplo, mandaron a tumbar a un sobrino del Macho Prieto, y solo para calentarle la sangre a Gonzalo Insunza, otra, la de Miguelito, el hijo de Don Chalo Araujo, también, o a todos los que se llevaron del rumbo de las Quintas, eran puros jóvenes familiares de alguien, puro calentón, pocos hablan de los que fueron a tirar a la Guadalupe, allí en la puerta de la casa de gobierno, y así, fue creciendo el problema. Miguelito Araujo estaba morro, tenía 17 años, junto a él, también encobijaron a Rafael Valenzuela Caro, otro de los juniors de importante familia. Rafael Valenzuela tenía 18 años, plebe como uno en ese tiempo, que si los conocía, si los conocí, pues yo andaba por los 21 años. Que si el hubier fue malo, malo le apodaban, pero no lo creo. No es que justifique lo que hicimos, tan solo cumplíamos órdenes, como dijo mi compita, el pumita guacho. Pues para eso nos pagan, pues muchos morros piensan que andar aquí es fácil. No, porque nos veían en el malecón, pisteando, riendo y haciendo escándalo, con carrazos y nenas buenotas. Los mirones, más de alguno ha de pensar que esa vida es padre, pero ya cuando estás con la lumbre en las patas, o sientes los huevos en la garganta, es cuando te das cuenta, que solo fuimos gatos de pelea, con lobos desalmados, a los que les servimos de carnada. Y si no, pregúntale al guachito. El hubier, si era popular. En su barrio donde vivía, allá por las 5 de mayo, era común ver en la noche los carros que cerraban la calle, para tomar con la banda, y disfrutar de la fama, de ser emisarios, de la gente de Sinaloa. Algunas veces, se aceleraban con las morras, y se prestaban las armas que jalaban, con ráfagas, alertando a los vecinos, y pues esto causaba molestia. Dos veces me llamaron los señores, de los que la policía les estaba dando la queja, que había uno de los muchachos, que andaba alegre. Los polis tenían orden, de no molestar. Siempre se comunicaban, para que los señores mandaran a checar. Ya con la información, de en qué rumbo era, pues ya sabías, de quién se trataba. Pero el uvierita, siempre fue obediente. En cuanto le hablaba, ya se calmaba, y se iba a dormir. Nos tocaba ir a patrullar, nada más para confirmar, que todo estuviera bien. Y así era. Ya la calle estaba sola, pero aún había vasos con vino a la mitad, latas tiradas, bolsas de hielo, que aún no se hacían agua, como indicio de que, se habían retirado, casi de inmediato, en cuanto se dio la orden. Así eran esos tiempos. Para la Navidad del 2010, le llamé al malito, para invitarlo a mi cena. Me dijo que andaba en casa de su abuelita, y que de allí, se iba a ir a la casa de sus suegros, allá en Mazatlán. Para el día 25, seguía con la fiesta. Pasé a saludarlo, yo también andaba amanecido, pero todo bien, y hasta ahí. Platicamos de la gente de Mazatlán, y pues le pedí, que cualquier cosa, me llamara de inmediato. Andaba caliente la cosa, la jauría de los Beltrán. El fuerte de ellos, era José Saba, conocido como el Güero. Este a su vez, era agente de Fausto Isidro Mesa, Chapo Isidro. Su consigna, era erradicar a toda la gente de los juniors. Yo estaba en la lista, y el hubier también. Si sale por ahí, llévese el rifle, le dije, ya ve que son montoneros, no le vayan a dar un susto. Hasta eso, que el compita me dijo, que no tenía planes de salir, era temprano todavía, eran como las 7 de la mañana, cuando nos despedimos. José Saba Ábalos Sánchez, el Güero Saba, brazo fuerte de los mazatlecos, se incluyó como hombre de guerra, en el organigrama del bando Beltrán Leiva. La lista de lugartenientes, la encabezaba del de Guasave, Fausto Isidro Mesa Flores, luego el Güero Saba. Aquellos tenían una escuela, de revancha implacable, eran rudos de más. Por Beltrán, había que atacar al enemigo, sin miramientos. Desafortunadamente, nos madrugaron, porque la escuela, de los Junior Guzmán y Zambada, éramos puro relajo, y fiesta. No éramos gente de guerra, no al menos, que así lo recordara. Confiábamos el terreno de la gente, porque supuestamente, los que se encargaban de esa zona, eran los Antrax, Macho Prieto y el M1. Pero los contras, con el Chapo Isidro, se hicieron famosos, dándole piso, a puro Junior Mandadero. Ya ves, la canción del Chapo. El mismo Valentín, entraba en esa rama de mandaderos. Sigan chillando, culebras. Los quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo. Ya les canté ese corrido, a todos mis enemigos. Ja, ja. Qué lástima. Al poco tiempo, también lo despacharon. Hoy te puedo afirmar, que a todos los del nivel mandadero, nomás los usan para levantar su ego, de que son gente de fulano. Ningún capo o patrón, se ha preocupado nunca, por cobrar revancha, cuando cae un mandadero. Así fuera el más fiel. No me avergüenza decirlo, hoy yo estoy retirado de esas cosas. Ya pagué en prisión. Conocí a todos, desde los Beltrán, hasta los Zambada y los Guzmán. Y no tengo más que mi casita, y esta tiendita de abarrotes. Aquí, donde nadie me recuerda, yo fui de los más arrastrados. No me da pena decirlo. Verdad de Dios. El equipo del Chapo Isidro, estaba coordinado con Juan Francisco Patrón, el H2 o Panchito. Este, tenía un equipo de puros militares, con vehículos blindados, helicópteros de la Sedena. Para él, operaba el Chuyo, Jesús González. Samuel Izárraga, el Tortillero, Juan Pablo Osuna Sánchez, el 100, y José Miguel Pacheco Samaniego, el Pecas. Este último dato, ha sido tomado de apuntes, en la revista de proceso, de la fuente, que no los recuerda, a todos. A bordo de una Nissan, llegó el Louvier, con su familia. Eran las 16 horas, con 15 minutos. El lugar, estaba lleno. Pero por ser conocido, le tenían una mesa reservada, te estoy hablando, de lo que pasó en el restaurante, el Casa Country, sitio exclusivo, donde venden platillos gourmet, que se encuentra ubicado, en la avenida Camarón Zavalo, en la zona dorada. Supimos que llegó el Louvier, y al parecer, la gente de Isidro, luego, luego lo identificó. El Louvier notó, que se levantaron, tres tipos, de la mesa, que estaba en la entrada, y uno de ellos, tomó el celular, para hacer una llamada. Los otros dos, se pararon en la puerta. Al parecer, no llevaban armas. Después, se retiraron a bordo, de una escalei, placa de Aguascalientes. Hay quien dice, que era el mismo Güero Zava, pero el Louvier, ni nadie conocía su rostro, en aquel entonces. En cuanto se retiraron, el Louvier, para no alarmar a su familia, se fue al estacionamiento, para sacar su arma, que llevaba oculta, en un compartimiento, bajo una base del tablero. Al ingresar a su camioneta, vio la llegada, de varios vehículos. Entre estos, venía un Zuru Negro, y una Tacoma. Según el parte oficial, los sujetos, que se bajaron, apuntaron hacia la entrada, comenzando a disparar, a lo loco, contra todos, los que allí, estaban comiendo. Hubo, varia gente herida, aun cuando la prensa, solamente reportó, que cayeron tres. El Louvier, desde su camioneta, tal vez, se puso nervioso, y hizo, un mal movimiento. Trató de salir deprisa, pero la puerta, tenía seguro. Fue cuestión de segundos. Cuando pasó una motocicleta, que lo descubrió, al interior de la camioneta, y le comenzó a disparar. El Louvier, se defendió, y tumbó al de la motocicleta. Después, llegaron más carros, y los gatilleros, rodearon la camioneta, centrando el fuego, en el ocupante, que desde el interior, se acabó el cargador, y todavía, seguía, con el dedo en el gatillo, mientras se le escapaba la vida. Recibiendo varios impactos, en todos lados. Finalmente, los atacantes, se retiraron, llevándose al de la motocicleta, y en ese momento, ni una patrulla, se asomó. Los más de 10 heridos, fueron trasladados, por vehículos particulares, a clínicas privadas. La mayoría, de los que acuden, a ese restaurante, son gente, de buen vivir. Más tarde, llegaron ambulancias, y patrullas, de todas las corporaciones, militares, judiciales, también llegó la marina, tomaron nota, de las únicas personas, que aún se encontraban, en el sitio, Rodrigo Maitorena, con un impacto, en la pierna, la señora Guadalupe, natividad, de 52 años, con una herida, en un brazo, y el niño Sebastián, de 8 años, ya iban a ser las 6, cuando llegamos, al lugar, subimos a los heridos, a una patrulla, de municipales, porque una de ellas, era mamá, de uno, de los importantes, de los jefes importantes, los policías, tenían miedo, de llevarse a la señora, tenían miedo, que los fueran a interceptar, en el camino, para quitárselas, finalmente, en el estacionamiento, a bordo de la Nissan, color vino tinto, allí encontramos, al malito, a el hubier, en su mano, a una apretada, no tenía cartuchos, como dice la prensa, en el lugar, se encontraron, más de 200 cartuchos, tan solo, 24, le pegaron, a el hubier, fue originario, de la sindicatura, de Himala, el hubier, adamán, Torres Núñez, es recordado, como un joven, relajo, y amiguero, por sus compas, en las calles, del pozo de agua, en Sinaloa, en cuanto, a lo que se rumoraba, que había sobrevivido, y que por ahí, lo vieron un tiempo, mira, el que andaba, en esos días, nada más, después de su velorio, era su hermano, porque eran, cuatitos los dos, pero el cuate, es otro rollo, dicen que vive, en Estados Unidos, la verdad, no te puedo decir, nada más, solo sé, que se llama, Alan, y se apellida, igual que el malo, Torres Núñez, como el hubier, aunque casi nadie, sabe, que es hermano, de Amán, y es mejor así, porque el hubiera, el hubiera, ya no existe, nosotros, ¿por qué? porque, ordenó él, el Samuel, Torres, ¿quién más, de la casa, country? lo mató, el güero, Sabán, y el polo, viejo, ¿en qué iban? en una moto, viejo, una 650, hablando, ¿tú qué hacías ahí? de puntero, viejo, ¿de dónde a dónde? del Valentino, al sí, viejo, ¿quién lo ordenó? lo ordenó, el colombiano, viejo, ¿quiénes se aventaron, de carne, el güero, Zaba, y el polo, viejo? como último dato, esto pasó en junio del 2019, derivado de las labores de intercambio de información, entre el ejército mexicano, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, también la Fiscalía del Estado, se logró la ubicación, de un importante integrante colaborador, de la célula de los Beltrán, el hombre identificado, como José, el güero Zaba, era un temido personaje, buscado por varios delitos, este se encontraba, en la zona norte, de la ciudad de Aguascalientes, para lo cual, se estableció un operativo, para darle captura, que incluyó, a las fuerzas especiales del ejército, y las corporaciones de élite, de seguridad pública, se sabe, que fue en las instalaciones, del centro comercial Altaria, concretamente, en la tienda departamental Liverpool, en donde se logró, ubicarlo, por lo que el personal operativo, rodeó la zona, para llevar a cabo su detención, y finalmente, fue asegurado, para su proceso final, el güero Zaba, fue presentado, en las instalaciones, de la Fiscalía General, el 4 de junio, del 2019, el güero Zaba, fue identificado, como, el responsable, de los hechos, sucedidos, en el country club, donde perdiera la vida, el hubiera mano, muy bien, este corrido, es otro de mis predilectos, mis favoritos, los visitaron, desde que llegamos, pero este siempre, es loco de Arriguito, porque, tiene algo como especial, por ahí, saludos a mi amigo, Arriguito, a todo el grupo, de Alfa, Junior, por ahí, ahorita, los hicieron bailar, un rato bueno, a nosotros, los tocan de darlo, un poquito, con los correos, que llamaban, a mi está esto, dice, ¡Venga, querido! Que no hubiera, ya no existe, no hay mañana, ya pasó, el pasado, de vos y la quise, pero el futuro, no hay sentido, hoy exactamente, en el mes de diciembre, se cumplen doce meses, que el malo se fue, por atrás, trabajado, por los cercanos, y otro que por nosotros, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!